el ámbito punto com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que estamos realizando para todos ustedes en el ámbito, nuestras plataformas digitales. Aquí estamos para seguir compartiendo toda la información del conjunto del Junior de Barranquilla permanentemente desde el lugar de la noticia, estando ahí con información del conjunto rojiblanco. Hoy un tema que queremos compartir con todos es justamente lo que está estudiando el cuerpo técnico en cuanto a variantes para enfrentar al Deportivo Pasto y los partidos que siguen, la seguidilla que hay entre el sábado y la otra semana, el 19 de agosto, tres partidos y como tal se necesita de la disposición de toda la plantilla. Por lo menos no toda va a estar, hay jugadores que están lastimados, ya estaremos hablando de eso. Los invitamos para que se suscriban al canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente, si no les gusta pues déjenos un mensaje de manera respetuosa en la caja de comentarios y justamente de qué son los cambios que estoy hablando, qué es lo que nos hemos enterado. Esta casa periodística conoció que desde ayer que comenzaron los entrenamientos en horas de la tarde, el cuerpo técnico empezó a hacer en medio de la recuperación del equipo del partido en Valledupar donde se empató 0-0 a Antunión Magdalena, algunos análisis que tienen que ver desde la parte futbolística. Por eso el tema de los cambios que se van a tener en cuenta para este partido ante el Deportivo Pasto. Y uno empieza a analizar, empecemos los análisis. Uno, el tema del arquero Santiago Mele, buen comportamiento, pero asimismo como Santiago Mele tuvo buen comportamiento, primera vez que no recibe gol en los cuatro partidos de liga, más el de copa, uno mira el análisis desde lo defensivo y a pesar de que hubo situaciones de riesgo del conjunto de Unión Magdalena, pues la defensa pudo completar un buen partido y también contribuir al 0 que tuvo Santiago Mele en portería. Entonces el primer análisis sería que tanto el arquero como los defensores estarían nuevamente repitiendo para ese compromiso, salvo ocurra una novedad que nunca ha de estar fuera de los presupuestos, que son, en este caso, se mantenga Santiago Mele como arquero, que el lateral derecho sea Walmer Pacheco, que los agueros centrales sigan siendo el argentino Emanuel Oliveira con Germain Peña y el lateral izquierdo sería Gabriel Fuentes. Ahora, hay que mirar otros asuntos que tienen que ver con los volantes de marca, el cumplimiento del trabajo de los volantes de marca. El caso de Didier Moreno y Homer Martínez, uno sabe lo que pueden dar estos dos jugadores, aunque yo en lo particular pienso que Didier Moreno es mucho más jugando como ida y vuelta, como un mixto y no como un volante de marca a marca. Pero en el cuerpo técnico evalúan permanentemente esta situación y por eso Didier Moreno sigue siendo titular del conjunto rojiblanco. Hoy John Vélez no está en una situación como para quitarle el puesto a Didier Moreno, a menos de que venga en una recuperación mucho mejor después del tema del peso del jugador que se ha subido en los últimos días. Y el otro caso, el del jugador Homer Martínez. Homer Martínez que ha venido jugando como volante de marca, pero también como saguero central, que no ha sido el mejor rendimiento después de la lesión de él, pero le ha puesto mucho corazón, mucho empeño y paulatinamente va de a poco tomando el ritmo que le conocemos. Hoy hace parte, digamos, con Didier Moreno de ese trabajo en marca que creemos pudiera volver a repetir ante el conjunto del Deportivo Pasto. Pero llegamos a la zona donde seguramente van a estar los cambios y ya en un par de vídeos anteriores hablamos de lo que pudiera ser el ingreso de Deiber Caicedo si le llega la transferencia internacional. Estamos por confirmar si le llegó la transferencia internacional. El otro caso, el de José Enamorado que debutó en Valledupar ante Unión Magdalena y creemos que hizo un buen trabajo hasta donde pudo. Lástima que los compañeros que estaban para colaborar en esa zona no entendieron mucho lo que él quiso hacer, pero es una idea de que este es un jugador explosivo que puede marcar una diferencia importante y que estando bien rodeado le puede dar al Junior un carácter distinto. Pero hay que mirar también es si el profesor Hernán Darío Gómez mantiene el mismo esquema, generalmente 1-4-4-2 o se atreve a jugar 1-4-2-3-1 o darle distintas formas al juego para que el equipo tenga la movilidad que se le viole en el primer tiempo sin enamorado ante el Atlético Bucaramanga o en su defecto hacer que este equipo crezca en su volumen ofensivo y que las que se tenga dentro del área se puedan aprovechar. Entonces bajo este panorama volvemos e insistimos con lo mismo con Deiber Caicedo, si le llega la transferencia o si ya tiene la transferencia que estamos esperando por confirmar y José Enamorado parecerían los candidatos en esa nueva idea que busca el cuerpo técnico para solucionar el tema del frente ofensivo. Enamorado tiene buen pase, Deiber Caicedo es un jugador que de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro también le puede brindar algunas soluciones, estragos a la defensa contraria, pero hay que mirar si se le da otra vez continuidad a Carlos Baca que no ha venido en su mejor momento a pesar de que marcó gol en Cúcuta en los octavos de copa o en su defecto vuelve Gonzalo Lencina a ser titular con Carlos Baca o Steven Titi Rodríguez con alguno de los dos, con Lencina o con Baca. Atendiendo también y porque he hablado de este grupo principal, de estos jugadores, de Deiber Caicedo, de José Enamorado, de Lencina, de Baca o del Titi Rodríguez porque hay dudas que se tendrán que despejar en la semana sobre la recuperación de Luis Cariaco González, que él sufrió un golpe o una contractura muscular en el partido ante el conjunto de Unión Magdalena en el Clásico Caliente, el Clásico Costeño y el otro es Vladimir Hernández que viene presentando una molestia muscular que habría que esperar su evolución. Si ellos están bien, sobre todo el caso de Cariaco González, pensamos nosotros, Cariaco pudiera inclusive estar dentro de ese grupo de titulares con Deiber Caicedo, con José Enamorado y con el delantero que escoge el cuerpo técnico, bien sea Baca, Lencina o el Titi Rodríguez. Si no, el equipo pudiera tener otro tipo de alternativas para ese partido. Atendiendo que Diego Mendoza, que es un volante de marca, está en la selección sub-23, atendiendo que Kevin Padilla de Madrid, que es un extremo ofensivo, que es otro tipo de jugador, también está en la selección sub-23. Sin Vladimir Hernández hasta aquí, que hay que esperar su recuperación, a ver si le alcanza para el partido ante el pasto, o si no, esperar a que pueda estar para los siguientes compromisos. Y el otro es Luis Cariaco González. Omar Albornoz ya empezó a hacer trabajos, él venía con una molestia en isquiotibiales y Omar Albornoz, una molestia muscular mejor, Omar Albornoz estaba fuera en trabajo de recuperación y desde ayer ya empezó a integrarse paulatinamente a los trabajos. Se va a evaluar si está a buena forma para jugar. El otro caso es el del futbolista que también pudiera, si en caso tal no se logran estas soluciones que hemos hablado anteriormente, es Pablo Rojas, aunque Pablo Rojas no viene en un muy buen nivel, ni por los extremos ni por el centro. No ha arrancado bien Pablo Rojas, le ha costado, a pesar de que llegó trabajando duro, trabajando y marcando buenos tiempos en la pretemporada, pues en lo futbolístico no ha estado como lo conocemos del conjunto de jaguares de Córdoba. Pero ¿qué opinión tiene usted de todo esto? ¿Será que el cuerpo técnico toma esa decisión definitiva y es la decisión que todos esperan de un equipo agresivo, de un equipo que pueda vulnerar al equipo rival? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le gustaría ver en el frente de ataque con los jugadores que hay, con los que han llegado? ¿Qué opiniones tiene? Y los leemos en la caja de comentarios. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos, si no les gusta, pues de manera respetuosa déjenos un mensaje en la caja de comentarios. Apenas está comenzando la semana deportiva, hoy hay entrenamiento en la sede de Adelita de Char, el segundo entrenamiento, porque ya ayer hubo el primero en medio del cumpleaños número 99 del equipo y estaremos informándoles de las decisiones que toma el cuerpo técnico, atendiendo que no hay sancionados, pero que si hay jugadores lastimados y otros que se van a regresar de selección sub-23 luego de trabajar con la misma, con la selección que dirige el profesor Héctor Cárdenas, que son justamente Diego Mendoza y Kevin Padilla, Madrid. Estaremos pendientes para llevarles más información acerca de tu pasión, el junior de Barranquilla. Para despejar dudas, no hablamos de Freddy Nestrosa. Lo de Freddy Nestrosa, ya sabemos que él por el medio no es un jugador que va a destacar, como tampoco lo está haciendo hoy por las bandas del conjunto tiburón. Ese es un detalle para tener en cuenta. Estaremos pendientes, cualquier novedad que se presente la estaremos comentando para todos ustedes. La dirección general de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito, con la producción y sonidos de nuestro gran amigo, por supuesto, Samuel Cepeda, Ney Herrera y quien les habla, Richard Martínez Blanco. Un abrazo, feliz jornada para todos.